Saludos amigos, Ferran, Ledi. En estos días se ha hablado mucho de asistencia humanitaria, ayuda humanitaria e intervención humanitaria para Cuba, como si se tratara de la misma cosa y además puesto como si fuera el reclamo de muchos. Ayuda y asistencia humanitaria son una cosa, implica logística, alimentos, medicamentos e insumos médicos. Cuba nunca se ha negado a recibirlas ante situaciones de desastre como los huracanes o la propia COVID-19. Todo lo contrario, siempre son bienvenidas. Sobre la otra frase, intervención humanitaria, solo decirles para que le quede bien claro que intervención humanitaria es sinónimo de intervención militar y lleva tropas y bombas o lo que es lo mismo, muertes, incertidumbre y un país en guerra. Yo no quiero eso para ningún cubano, espero que usted, que me está escuchando ahora mismo, tampoco lo desee. Entonces comprenderá que para mí, quien llama al gobierno de Estados Unidos, al presidente Biden y sus aliados a que lancen un ataque aéreo sobre tu casa o la mía, es cuanto menos un morboso descerebrado que lo que quiere es regodearse con la sangre de los que vivimos aquí. Y para justificar esa postura, ¿cuál es la estrategia? Pues la incitación a la violencia, para decir que este es un estado fallido. Vamos a ver algunos ejemplos que le propongo, tenemos aquí en pantalla. El alcalde de Miami plantea un ataque aéreo contra Cuba para acabar, dice él, con el régimen. Pero también tenemos, esto es en el caso de la intervención militar, también tenemos incitación a la violencia en Cuba. Vean este perfil en Facebook. Yudmila Barroso Almanza vive en Austin, Texas. Dice que es de Las Tunas, de la provincia de Las Tunas, aquí en Cuba. Vean la imagen de portada porque luego la cambió. Tenemos otras imágenes. Vean aquí abajo, SOS Cuba, ella cambió su imagen de portada. Esta era la que tenía antes. Continuamos. Esta es la foto de su perfil para que vean que lo que le vamos a mostrar es verídico. Vamos a ver la siguiente pantalla. Este es un chat que ha sostenido con otra persona y esa persona nos los ha hecho llegar. Vean que es ella, Yudmila Barroso. Aquí está el chat, el chat con esta persona. Es fácil. La persona le pregunta, bueno, claro, ¿qué me gustaría, pero qué tengo que hacer? Claro dice, es fácil. ¿Sabes que hay protestas para tumbar la dictadura, no? Bueno, lo que necesito es que te caigas a golpes y hagas un video y digas que fue la policía. Y si de luego le caes a pedradas al policía y lo grabas, te voy a hacer llegar 100 MLC. Y si golpeas a un niño, escúchelo, un niño, si golpeas a un niño, que se le vean las marcas y subes un video diciendo que fue un policía, te daré 200. Imagínese usted, incitación a la violencia y al odio pura y dura. Vamos a las siguientes imágenes de las denuncias que tenemos sobre coctel molotov. Convocatoria desde redes sociales a coctel molotov. Preparar coctel molotov para enfrentar, dicen ellos, desde la azotea a fuego con los policías, no dejemos rastros del comunismo en Cuba. Y bueno, lo que sigue es su consigna. La siguiente imagen. Bueno, esto, letal armamento silencioso a larga distancia y muy útil para vidrieras de hoteles, tiendas y cabezas de militares en Cuba, que también, por cierto, son seres humanos y son parte de este pueblo. Vamos a la siguiente imagen. Si se salen en todos los poblados, si se salen todos los poblados, no tienen fuerza, no tienen fuerza represiva suficiente, cúbrete la cara con un pullover. Hazlo cuando estés en la calle, ya en manifestación. Y una última imagen tenemos de incitación a la violencia. Urgente, una convocatoria. Fíjese, ya lo estamos adelantando aquí en este noticiero de televisión. 26 de julio de este año, 10 de la mañana, se pudo y se puede. Vamos duro con la dictadura, todos a los parques de tu barrio, a las calles principales y al malecón. Esa es la incitación a la violencia desde la que le estoy hablando. Yo sé que usted no comparte esa visión de fundamentalismo. Esto es fundamentalismo, porque vivimos en un país de gente de bien y de paz. Pero el discurso de odio no es nuevo, no es de ahora. El plan ya ha sido ensayado y perfeccionado. Viví de cerca, tengo que decirle en Venezuela, lo que allí montaron para derrocar la revolución bolivariana. Solo le ejemplifico con hechos, fíjese, con hechos, no con discurso ni con signa, meros hechos. Año 2013, Capriles Radonqui, candidato de la oposición, pierde las elecciones ante Nicolás Maduro luego de la muerte de Chávez y llama a la oposición a la calle a mostrar, dijo él en su momento, la arrechera. La traducción es el disgusto, el disgusto con el resultado de las elecciones. Culpan a Maduro de la supuesta represión. Algunas semanas después comienza el ataque a la economía utilizando el alza especulativa del dólar en el país a través de plataformas digitales controladas desde Estados Unidos. Y se disparan los precios en la red mayorista y minorista. ¿Qué genera esto? Pues descontento social. 2014, la oposición lanza el plan La Salida, así le llamó Leopoldo López, el líder del Partido Voluntad Popular. Aprovecha el descontento acumulado por la guerra económica, que ya venía desde el año anterior, y llama a salir a las calles y los jóvenes como punta de lanza. Incendian vehículos, vehículos policiales, autobuses, apedrean instituciones, queman centros de salud, lanzan una campaña comunicacional feroz, una campaña feroz de fake news, o sea, de noticias falsas, utilizando imágenes viejas, bajadas de internet, de violencia en países europeos y las hacen pasar como si fueran fruto de la represión de la Guardia Nacional y la policía. Los opositores llegaron a echarle gasolina y quemar vivos a venezolanos solo por llevar una camiseta roja. El financiamiento para todo esto llega a manos llenas desde Estados Unidos. Trump llega al poder en el 2017 y acelera los planes. En la Cumbre de las Américas en Perú, en abril del 18, el vicepresidente Mike Pence ofrece dinero públicamente, sin pena de ningún tipo, para que los gobiernos de la región recibieran a venezolanos que supuestamente huían de la crisis humanitaria. 2019, Guaidó se autoproclama como presidente de Venezuela. El grupo de Lima y otros países con Estados Unidos a la cabeza dicen que Maduro no es el presidente. Intensifican las acciones de calle, culpan a Maduro de los males de la nación y le llaman dictador. Semanas después, un concierto por la paz armado por la oposición en la frontera entre Venezuela y Colombia moviliza en ese momento a decenas de artistas, a quienes, por cierto, le pagaron algunos millones para hablar mal de Venezuela y que sus seguidores se expresaran en contra de Maduro. Pocos días después, el 23 de febrero, trataron de ingresar ayuda humanitaria estadounidense por la frontera colombiana. ¿Y qué pasó? Un gran show que fracasó y todo para justificar una intervención humanitaria. Después de eso, atentados contra los principales líderes, el presidente, drones para acabar con explosivos con la vida de Maduro, más descontento y el robo de todo el dinero del Estado venezolano en los bancos del mundo y eso fue una acción de Trump. Encontraron semejanzas entre lo que le he escrito y lo que ha pasado en estos días en Cuba o lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Pretenden que pase lo mismo aquí, agudizar las carencias con más bloqueo, súmele la COVID, calentar la calle con las manifestaciones, mostrarle su opuesta represión visceral que justifique su línea de que este es un Estado fallido y que nuestro presidente es un dictador. Puro discurso de odio y una estrategia muy clara de desinformación sobre Cuba para que se sumen intelectuales, artistas, influencers y ganar esta que es también una guerra cultural con canciones y lemas mediante, por cierto. Una guerra de percepción y de símbolos. Mire, Joe Biden habló ayer sobre Cuba y él que tanto se ufanó en su campaña de un giro de timón respecto a nuestro país, por momentos me pareció otro seguidor más de Donald Trump. Porque la línea discursiva es la misma y no ha movido un dedo, un dedo para desmantelar las 243 medidas de la anterior administración. En resumen, que el titular podría ser Biden baila con Cuba al ritmo de Trump. Y esto no es fortuito, es un político con experiencia, calculador por cierto, su inacción, así, su inacción respecto a Cuba. Dijo que de remesas nada que el gobierno se queda con ella, su inacción tiene la deliberada intención de agudizar la crisis económica, echarle más leña al fuego y seguir apoyando la maquinaria anticubana de odio que le financió Trump y que él tanto criticó en su momento. A la espera, a la espera tranquilamente de que la revolución se venga abajo y quedar bien ante los voceros anticubanos del Congreso, porque además las inacciones de Biden tienen un marcado acento electoral y se juega a las mayorías demócratas en el Capitolio en las elecciones de término medio del próximo año. Elementos, elementos que le he dejado para pensar y mi recomendación, como siempre, es que usted se mantenga bien informado y como siempre le digo, la verdad necesita de nosotros.